y por favor, lo imperdonable con mi querida Sally Rangel, la asesora de moda, ¿Cómo estás mi querida Sally? Muy bien, muy bien, buenos días, ¿Cómo están todos? ¿Cómo se encuentran esos cuerpecitos? ¿Ya listos para salir? Listos, listos para salir sin saber qué ponerse en la ocasión adecuada y no regarla. Oye, pues bueno, no voy a hablar exactamente hoy mismo porque todavía hace un calor tremendo y yo les quisiera ya dar un poquito de avance de otoño, pero de esos otoñales que todavía no es el invierno, que todavía no es el frío, para esas noches frescas que estamos teniendo esas mañanas. Ajá. Puede ser muy bien lo que viene. Bueno, desde hace tiempo, les decía yo que el azul venía muy fuerte, pero y el azul cobalto repite porque estuvo en primavera muy fuerte, dando esos toquecitos, de repente en flores, de repente en estampados, de repente en líneas, de repente así muy muy discreto, pero hoy viene para otoño el azul cobalto, señores y señores. Azul cobalto quiere decir que lo puedes usar un solo color, un vestido, un traje desastre, traemos, déjenme decirles, el zapato, el calzado también, en bolsos, en suéteres, viene mucho la blusa de manga larga, que ahorita voy a hablar de eso, porque viene las blusas, los vestidos y todo eso, pero el azul cobalto es ahorita el número. El top. En colores, como que ese va a ser el color, y ¿sabes qué? Para nuestra piel latina, le queda maravillosamente bien, es un color que nos, que nos, que ese color oliva, que aceituna, que es nuestra piel latina, va muy bien con ese azul, porque es muy vivo, es muy alegre. Oye, mi querida Sally, pero espérame, por ejemplo, tú me estás diciendo ahorita el azul cobalto es el top, el ineto, pero si yo lo quiero usar, ayúdame, ¿cómo lo puedo combinar? ¿Con qué zapatos? ¿Con qué accesorios? ¿Con qué pantalón? ¿Con qué colores podrían quedar con el azul? Como el azul cobalto está en las líneas de los fríos, acuérdense que yo voy nada más como frío y calor, ¿no? Cálido. Este es cálido, este persona es frío, entonces lo vamos a usar con accesorios de colores fríos como es la plata. El oro es la calidad y el, el, la plata, como la plata no ha cambiado ni ha pasado de moda, entonces ahí pueden estar ustedes felices. Viene también con negro, puedes ponerte tu falda de lápiz, tu, tu falda es apretadita, recta, hermosa, coqueta, y te lo puedes poner con una blusa azul cobalto, ya sea de manga, eh, manga tres cuartos, manga japonesa, a mí el cuello que más me gusta de todos, el cuello de tipo barco, que es el que se cae de un hombro, que se me hace tan sexy, y sin tener que ser así como feo. También viene en gamusa, viene en, en, en lanas, en lanetas, le llaman, que es una lana muy ligera. Ajá. En, en bolsos, y pues, ahora sí que en todos los, en todos esos. Pero hay una, ahora sí que la, la, lo que marca esta temporada, ajá. Lo acolchado, es quilting, en inglés, quilting, se escribe con q, q, u, i, l, t, i, n, g, y en español quiere decir acolchado. Ok. Lo acolchado, lo capitoneado, en, pero no se la, piensen como una colcha, el capitoneado gordote, sino en cuadritos chiquitos, muy padres, muy, muy sencillos, pero vienen en calzado, en botas, en faldas, en chaquetas, en, en qué más lo vi, en qué más lo vi, en, pues, hasta en sacos, bueno, las bolsas, blutitas, en todo eso lo vi, y es los botines, hay unos botines divinos que vienen, la punta de piel lisa, y todo el resto acolchado. ¿En serio? Capitoneado. Quilting, sí, es una, es una, es una textura muy simpática, pero va a ser el toque de moda, ¿Se acuerdan que yo hablo cuando, cuando es algo de muy, muy moda, por favor no salgan con todo acolchado, porque ¿Cómo se van a ver? Pues acolchadas, gordas, y muy voluminosas, es algo que tiene mucho volumen, entonces tienen que tener mucho cuidado, si tienes cadera ancha, no puedes usar una falda, una falda acolchada, si, si tienes poco gusto y hombro delgadito, entonces sí, una chaquetita te va a venir muy bien, tipo Chanel, de esos sin botones, que van a todas abiertas, es un accesorio maravilloso, querida, y los colores, el color chicle, café, el color blanco, beige, o sea, depende de tu tonalidad, acuérdense, esos colores muy tristes, no los puse cerca de tu cara, los puedes poner un poquito alejados, o los puedes combinar, ¿No? Oye, dame un ejemplo de, por ejemplo, las botas acolchadas, serían como pachoncitas, o. Sí, pachoncitas, es, tienen como una espuma entre costura y costura, son. Ah. Ah. Hace poco las colpes de antes. Sí. O los, o los pedredones de hoy que tienen la costura. Sí, como los chalecos, como las chamarras, como todo, ok, perfecto. Muy bien. Bueno, esta, esa viene muy fuerte, en bolsas, en bolsas tipo, tipo, la palabra la tengo en en inglés, se llama, pero es como maletín chiquito, es un maletín. ¿De baúl? ¿Cómo las de baúl? Como como baúlito, ¿Verdad? Con el hasta que va en el antebrazo. Ajá. Ya no van colgadas al hombre, acuérdense. No, no, no. Eso ya lo habíamos visto. Y en la parte izquierda, y con la mano así como volteando la palma hacia arriba, y toda muy coquetona. Ay, ¿Te acuerdas? Claro, así ya la uso yo. Que caiga, y tu codo así un poquito en la cintura, ¿No? Sabes, toda linda. Tantas y blusas. Tantas y blusas, eh, combinados, en mi tiempo, se llamaban los combinados. Entonces, estos combinados, este, se puede decir que la parte de arriba no viene siendo un saco, es como un suéter, como un suéter de manga larga, cuello, cuello redondo, cuello en B, cuello, cuello amplio, y su falda, siempre, la falda, fíjense que viene mucho la falda recta, y la falda recta, pero a la rodilla, entonces, ahí pueden jugar mucho. Ay, y lo mejor, que lo que me ha encantado, es decir, ya no vienen los tacones enormes, mi querida Grecia. Ay, qué bueno. Estoy feliz porque se le llaman el mid-heel. Eh, los mid-heel, los tacones medianos, así se llaman, vienen muy delgaditos, pero van de ser de entre ocho y diez centímetros, no más, vienen muy femeninos, que son de como fascinar y y volver loca, los tienen descubiertos de la parte de atrás, que es el el tipo Chanel. Ajá. Eh, vienen descubiertos de un lado, del lado del talón, del lado del del no trate del 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 arco. Ajá. O sea, de 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 del lado del arco está descubierto, y del otro lado está tapado, están muy bonitos, muy coquetones, ocho, diez, ajá, casi sin plataforma, ¿Va? Y también tienen, hay unos que vienen, unos que viene con pulsera, otros, a mí el tipo Chanel es el que me encanta, es más, nunca ha dejado de tener un calzado que es liso de enfrente, y todo alrededor, abierto de atrás. Ah, OK. Es muy, muy bonito, pero toda la parte de adentro. Viene mucho el Gatsby, que sigue, seguimos con el blanco y negro, y tenemos ahora un vestido que es, ah, viene con costuras a lo largo, que son verticales las costuras, no digo, no digo líneas, eh, nada más son costuras, y fíjate que te acuerpan tanto estos, esos vestidos, porque te acinturan, te te marcan el busto, te marcan la cadera, eh, lo habían sacado anteriormente en blanco y negro, y como somos muy caderona, la mexicana, se nos veían las rayas muy chistosas, y al contrario, eh, cuando ponían la parte de adentro blanco y la parte de los lados negro. Negro. Ah, es tan muy bonito, que al centro va el rectángulo, y a los lados lo negro, entonces se te ve la, la, da un efecto visual armónico y bonito. Mi querida Sally, vamos a ir a la pausa, pero regresamos contigo para que te quedes con nosotros en la línea telefónica. Sigues en tu programa Cosas de Mujeres, vamos a la pausa. Continuamos ahora con este tu programa Cosas de Mujeres, y tenemos a mi querida Sally Rangel, que ella es asesora de moda, aparte siempre súper fashion y linda. Sally, ¿sigues en nuestra querida línea telefónica? Ay, todavía sí, porque todavía no termino de hablar de ese vestido que viene maravilloso, fíjate que el largo es a mitad de la rodilla, ¿y qué creen? Mucha gente a la mejor me, me, me entiende, pero viene el midi, midi es un poquito a la mitad de la pierna, que no es nada favorecedor, desde ahorita se los digo, es un largo de vestido bastante difícil, pero como viene el vestido entallado con esas costuras, lo que hace es que estiliza y alarga, entonces ahí sí vamos a ponernos el tacón grandecito, combinado en bloques con colores. Bueno, la, no viene mucho el collar, fíjate que viene mucho el arete muy loco, muy grande, muy, muy de llamar la atención, pero con un solo accesorio, ahí vamos a quitar las pulseras, los collares, todo lo que, todos los demás accesorios, si nos ponemos uno de estos aretes así bastante prominentes. Otra de las tendencias que vienen para esta, para esta temporada, son los pantalones con, muy masculinos, el tipo de, de, de pantalones con diseños y estampados de cuadros, de rayas, pero esos cuadros muy de traje sastre de hombre, bueno, la mujer los está adoptando a un poquito arriba del tobillo, muy apretaditos hacia la pantorrilla, con tacón grande, y eso nos estiliza, fíjate, nos va a ver muy, muy bien, nomás cuidado, cuidando un poquito de caderas, otro de lo que tienes que tener este otoño. Oye, Misali, espérame, qué curioso, ¿no? Ahora los hombres se ponen los skinning de las mujeres, y ahora las mujeres nos ponemos los pantalones de los hombres. Pantalones de los hombres, si tu marido por ahí tiene un pantalón de esos de cuadros que ya no se usa, porque está pasado de moda, mándatelo a arreglar porque es tailor-made, o sea, hecho como de sastre, entonces toda la parte de arriba, las bolsas, y para poner el cinturón, es tailor-made, nosotros los usamos con blusitas, lo vamos a feminizar nosotros con blusitas muy delgaditas de gas, lo que sea, pero el pantalón bien masculino, y mándalo cortar y hacerlo muy apretado en, en, ¿qué tira? Unos diez centímetros arriba del tobillo, apretadito con una abertura para que te pueda caber el pie muy bien, y eso es la, y me acuerdo que ya les doy, la tendencia del próximo, ya, ya, muy próximo llegar, nuestro otoño maravilloso. Perfecto. Y que se sigue el abrigo tres cuartos. Abrigo tres cuartos. No, no, no se vayan a comprar el abrigón, y además creo que para esa tendencia, con esa moda aquí en Guadalajara, es perfecta, porque este, este abrigo tres cuartos, pues no es tan caliente, y puede ser de innumerables texturas y telas, que no sea tan grueso, no lo necesitamos en Guadalajara tan grueso, porque si va arriba de nuestra ropa, acuérdense que lo tienen que comprar una talla más grande, para que nosotros allá abajo podamos tener el suéter, el saco, y que el, y que el, abrigo tres cuartos, pues no se nos vea chico, ¿no? Exacto. Y, bueno, estas son las tendencias, querida Grecia, las más fuertes, creo que ya las he hecho, son diez tendencias muy, muy bonitas, muy felices, y pues, a irse a comprar, como les digo, acuérdense, vean su cuerpo, conozcan su cuerpo, para que ustedes puedan delimitar, donde le vamos a poner el punto de enfoque a tu cadera, a tus piernas, a tus tacones, no, o sea, hay que ver qué es lo que más bonito tenemos por ahí, ¿no? Perfecto, Sally, oye, me está preguntando Carmen, Carmen Borges, que si tienes algún curso de asesoría de guardarropa. Claro que sí, lo tengo padrísimo, pueden ser todos los sábados, pero también tengo apertura ahorita bien los horarios, ¿no? Tengo mucha dificultad, entonces, sí puedo dar un curso completito de guardarropa ideal para tu cuerpo, y dándole estudiado, no, no, no sabes ahorita qué padres, estamos, estamos dando unos cursos increíbles, ya te, ya te los comunicaré para todo nuestro querido auditorio. No, pues, también pásame los datos donde podemos tener más información. Ah, bueno, imagen, arroba, salirangel.com, Sally lo escribo con doble L e Y, y también, pues, el teléfono que sí contesto, 3849 5032, es mi Excel, entonces, ahí pueden, pueden estarme contactando y pueden. Ahí la información. Puedo dar cursos, es más, yo creo que voy a hacer un curso, voy a abrir un curso, un sabatino, de que podamos estar todos muy a gusto platicando y viendo ropa, o lo puedo abrir también personal, como gusten. Y nos invitas a cosas de mujeres. Claro, ay, eso sería muy bueno, fíjate, estar ahí transmitiendo. Mi página web, donde escribo, y donde tengo mi blog, y donde tengo todas las cosas que me encantan, es salirangel.com, mi Twitter, arroba, salitipsimagen. Arroba, salitipsimagen. Y imagen, aparte, e imagen, arroba, salirangel.com, para que te manden el correo. ¿Hay algo más que tengamos que saber al respecto del tema, mi querida Sally? ¿Algo más? Bueno, pues, el cabello hace mucho que no lo, no, no estamos tocando, pero no se usa ya tan largo, viene un medio largo, que es, si traes el cabello así, hasta la espalda, y hasta la cintura, etcétera, etcétera, yo te digo que abajito de los hombros es un corte que viene medio parejón, porque viene muy fresca tu cara, no me acuerdo qué película vi el otro día, que las tres artistas estaban con ese cortecito, unas más cortas de frente, otras parejas, la melena que te luce mucho, nos hace lucir mucho, nada más hay que ver nuestra carita cómo está, dónde tenemos lo más gordito. Claro. Oye, mi querida Sally, bueno, yo ya estaba contenta y feliz porque mi cabello ya me llega casi hasta la cintura, porque mis chinos se me ven así como ya por fin como quería. Ah, no, pues no te lo cortes. No, no, sabes que yo ya, yo ya me lo corté, porque yo digo, bueno, a ver, pon la muestra. Me corté mi cabello, también era larguísimo, además yo decía, creo que ya vale la pena darle una buena cortada y vale la pena darle una buena nutrida, no nada más es acondicionador, sino que nutrir nuestro cabello. Hidratarlo. Hidratarlo. Nuestro cuerpo, y este, entonces, eh, me siento yo muy fresca, así con el cortecito nuevo, muy padre. Ahora te voy a decir, eh, no, espérame, deja que pasen las lluvias y todo, y yo también me lo voy a mochar, pero drásticamente. Uh-huh. Ya les, ya les estaré, este, enseñando y todo. No, espérate. Vamos. No, espérate. No, espérate, acuérdate que me debes una lanzada de paracaídas y. Ah. Y quiero que te veas bien greñuda. Del globo también, un paseo en globo. Del globo. Oye. No, sí, yo más puesta que un calcetín. Mi querida Salí, te mando un fuerte abrazo, este, repíteme otra vez tu número telefónico. Treinta y ocho, cuarenta y nueve, cincuenta, treinta y dos. Encantada, eh, encantada, y además, es gratis, la consulta es gratis, fíjate, qué padre. Súper bien, hombre, ahorita, pero buenazo. Tú muy bien, tú muy bien, y te lo agradezco mucho. Salí, te mando un fuerte abrazo, y seguimos en contacto, y también está pendiente hacer un programita allá en la Hacienda La Magdalena. Exacto. Ah, pues, ángale, vámonos a comer, que está el festival del elote y del maíz. Ándale. Oye, está muy padre, y no está muy lejos de aquí, ¿verdad? No, 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 eh, si hay tú, si hay tráfico, llegas en treinta minutos, en cuarenta máximo, pero está en Tezistán, entre, entre Zapopan y Tezistán, ahí está, y hay todo un festival de, del elote y del maíz, hoy y mañana, para Antáneos. Para aprovechar este fin de semana. Sí. Muchas gracias, Misali, te mando un abrazo fuerte. Un abrazo a todos. Buen fin de semana. Gracias. Hasta luego. Gracias.